Entonces, no se desanimen, sigan aplicando, sigan buscando, porque va a venir, va a llegar su posición, su posición correcta, su trabajo correcto. Moin, servus und hallo, y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a nuestra serie. Así es, y esta vez estamos con el tema de... ¿Es difícil encontrar trabajo aquí en Alemania? ¿Cuánto tiempo te lleva encontrar un trabajo? O si necesitas del alemán, en sí. ¿Ya? Con la experiencia de una casi alemana. Ay, por favor. Con mi experiencia en carne y hueso les cuento todo. Así que quédense. Y pues seguimos con este tema de... ¿Qué es? ¿Cómo encontrar trabajo en Alemania? Primerito yo que les recomiendo... Esto va dirigido para las personas que ya están en Alemania, más que todo. Y bueno, lo primerito que yo les recomiendo es recoger o buscar todos, todos sus certificados, tenerlos todos y, bueno, y traducirlos al inglés. Si los tienen en español, traducirlos en inglés. Esto les va a ayudar mucho. Hay que preparar claro nuestro currículum y, de la misma forma, debemos presentar una carta de motivación, una carta de presentación. Esto es muy importante, yo creo, porque, bueno, algunos no te piden, pero si tú lo haces y lo das, es como dar un valor agregado. Y ahora vamos a hablar del idioma. ¿Necesitas el alemán o es suficiente el inglés o solo español? ¿Ya? Normalmente vas a necesitar el inglés. Eso sí, te recomiendo muchísimo, muchísimo que tengas tu inglés porque te va a abrir más puertas y te va a abrir un poco más fácil las oportunidades. Entonces, también te recomiendo de que aprendas alemán. Obvio, no está mal también aprender alemán. Y te recomiendo que empieces con un A1, que por lo menos tengas un A1 en alemán. Por lo menos puedes decir cómo te llamas y dónde vives, ¿no? Es muy importante. No todas las empresas te piden alemán, no todas las empresas te van a pedir inglés, pero hay empresas que sí te piden solo inglés, ¿ya? Y si tienes suerte y solo necesitas del inglés y no necesitas del alemán, pues, ahí es donde debes aplicar. Con todas las ganas. Como aquí estamos hablando más de un trabajo, un trabajo que es, que requiere un título universitario, entonces yo te voy también a recomendar de que primero hagas la homologación de tu título para ver si es válido en Alemania o si tienes que hacer tal vez un curso extra o algo para que sea válido tu título universitario. En el caso de que tú vayas a buscar un trabajo donde que no se requiera un título universitario, eso va a ser aún mucho, mucho más fácil. Eso tal vez ya al mes tú ya vas a encontrar un trabajo, porque hay inclusive trabajos en los que tú no necesitas ni siquiera hablar. Hablar. Ni siquiera necesitas hablar. Como hay mucho trabajo de limpieza, trabajos en hotel y muchos otros que te ofrecen así. Y, bueno, esta forma es un poco más fácil o más rápido de conseguir trabajo. Hay varias formas en las que tú puedes encontrar opciones para trabajar aquí en Alemania. Y, bueno, no me voy a meter en este tema a fondo, pero existe también la posibilidad de que si tú tienes tu título universitario, puedas aplicar con el Working Visa Holiday, donde que te dan una visa para que tú busques trabajo aquí en Alemania. No tengo mucho conocimiento del tema, así que no nos vamos a adentrar en esto, pero les voy a dejar en la descripción, no les vamos a dejar las páginas que yo utilicé para, bueno, que utilizaba para buscar trabajo. Y, bueno, espero que les sirva mucho. También hay opciones en las que tú puedes aplicar desde tu país. Hay empresas en las que te traen directo a Alemania, te dan el contrato para que tengas una visa de trabajo. No hay, no son todas, pero sí hay. Entonces también esta puede ser tu oportunidad. Y por qué no darle un chance, puede que te salga. Y pues ahora les voy a contar mi experiencia en cómo me fue buscando trabajo aquí en Alemania. Cuando yo llegué, yo quiero recalcar que yo no tenía nada de alemán, bueno, un A1.1, que era prácticamente lo más, más básico. Y no ayudaba tanto como para encontrar trabajo. Pero yo tenía, yo hablo inglés, hablo ruso, tengo el español, que es mi idioma nativo, entonces yo pensé que tal vez no sería tan difícil encontrar trabajo. Lo que no tenía era mucha experiencia laboral, apenas había estado en el mercado laboral seis meses trabajando. Entonces no era como decir tanto. Yo empecé primero con el idioma alemán para prepararme más, que es muy importante también saber algo por lo menos. Y comencé a buscar trabajo. La primera opción que me había salido fue trabajar en un hotel. No necesitaba saber alemán. Y bueno, fue al inicio, para mí fue una opción. Bueno, digo, hasta mientras, hasta aprender alemán está bien. Pero a los tres meses yo tuve que renunciar porque era mucho para mí. Yo tenía que empezar el trabajo a las tres de la mañana. Había días y había días que, bueno, y mi curso de alemán era hasta tarde en la noche. Entonces esto me mataba mucho. Y bueno, decidí renunciar porque el idioma es muy importante. Es más importante el idioma. De esta forma yo, bueno, seguí estudiando alemán, seguí buscando opciones. También tuve bastantes, bastantes no. Y poco a poco yo fui ya haciéndome, como decir, bueno, no, también no pasa nada. Sigue buscando. No es del fin del mundo. Luego yo, después de un año y medio, encontré un trabajo en el que yo solo necesito inglés. No necesito nada de alemán. En este trabajo yo, va acorde con mi carrera. No completamente, pero sí va una cierta parte acorde con mi carrera. Y eso es lo bueno, que aquí puedes encontrar carreras donde puedes trabajar con lo que tú estudiaste en la universidad, con lo que tú quieres hacer. Entonces, esta ha sido mi experiencia. Les digo otra vez, no se rindan. Siempre hay algo para todos. Sigan probando. Cada vez rectifiquen. Arreglen algo en su currículum, en su carta de presentación. Intenten aprender un poco más del idioma porque también ayuda. Y no se rindan. Sigan y sigan aplicando porque la posición correcta va a venir hacia ustedes. Entonces, gente, eso estaba duro por hoy. Algunas experiencias como encontrar trabajo. Es fácil o no. Entonces, estaban algunos tips como encontrar. Y el último vídeo que vamos a hacer en nuestra serie es... ¿Hay ventajas o desventajas? Y esas cosas... No se lo pierdan. Si tienen alguna experiencia, están en Alemania y alguna experiencia en encontrar trabajo, o pueden compartir en los comentarios sus tips, consejos, para que otra gente también pueda guiarse más o menos y se les sea más fácil. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este vídeo, que les haya servido un poco. Dale like, suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.